saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento julián tabares está paseando por una situación un tanto confusa y muy lamentable hay publicaciones donde se le ve golpeado en su rostro con una herida muy peligrosa en un ojo y en su frente pero se ha creado un sinnúmero de especulación en torno de esta situación y todavía no ha salido nada oficial acerca de qué ocurrió con julián tabares muchas versiones muchos rumores hay quienes dicen que él estaba jugando softball con su equipo y está jugando tercera base dieron una línea y le golpeó en la cara es una versión que hay hay otra versión que dice que él estaba lanzando bp o práctica de bateo a uno de sus hijos el chico le golpeó la cara esa es una versión que hay y hay otra que dice que él tuvo una pelea dicen eso todavía nada oficial hay personas que le han preguntado a sus hermanos a la familia y lo que dicen es que él está jugando softball y que recibió un golpe de una pelota allí no importa qué haya pasado no importa de todos modos es lamentable y para mí el hecho que haya sido en una pelea o no es algo secundario es algo relevante aquí lo principal es la salud de ese astro del béisbol dominicano del miembro del pabellón de la fama de nuestro deporte julián tabares un hombre que se entregó por más de 15 años a su equipo las águilas y baeñas y a sus equipos más de 5 en el béisbol de las grandes ligas un caballero un hombre muy enérgico que tuvo una gran carrera entonces es un poco molesto ver situaciones como esta donde por no salir alguien a dar una una información oficial se presta para malas malas a los entendidos malas malas interpretaciones yo creo que el día de hoy alguien o él mismo debe salir a explicar lo que ocurrió con la verdad no importa somos seres humanos y aunque no es ideal que peleemos es entendible eso puede pasar por algo de juego cualquier situación es algo que debemos respetar y no es necesario tener que mentir por eso y si no fue una pelea también establecerlo dejarlo claro lo que a decir verdad cuando uno ve esa imagen no parece que haya sido golpeado por una pelota parecen golpes de una pelea y de hecho se ven diferentes golpes en la cara se ve en la frente y también el ojo lo que uno piensa que es difícil que una pelota golpee dos lugares en la cara eso es algo que yo pienso pero no quiero entrar en ese juego de especulación simplemente estoy haciendo un análisis de lo que he visto en base a la información que hay ahora bien eso es secundario repito lo primordial aquí es saber cuál es el estado de salud de esta legendaria persona de nuestro béisbol de nuestro deporte que es Julián Tavares eso es lo primordial y creo que el chisme aquí es molesto no debemos seguir aceptando ese tipo de comportamiento no se puede crear morbo acerca de una situación tan lamentable como esta aquí lo primero es la preocupación por la salud de ese caballero es lo primero un tipo que es el santiaguero típico esbelto alto ojos de colores y con una energía increíble para lanzar un tipo muy enérgico que reaccionaba de forma emotiva cuantos recuerdos tenemos todos nosotros de Julián Tavares los aguiluchos los contrario a los aguiluchos muchos recuerdos y es lamentable ojalá y su ojo esté bien me preocupa la condición de ese ojo ojalá que no sea nada de gravedad ojalá y él pueda recuperar la normalidad y esperar que cualquier situación se esclarezca y que se pueda resolver esperemos eso ojalá repito y alguien de la familia o él mismo salga a dar una información oficial para pagar ya los rumores de personas que postean periodistas que postean una cosa otro que postean algo diferente eso es algo que se ve muy feo para un inmortal del béisbol como lo es Julián Tavares bueno hasta aquí el deportero podcast todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita y y y